La mucama ¿Aquí está? ¿La encontré? Ah, bueno, pues ya vámonos ¿Eh? Vámonos ya ¿Por qué tanto apuro? Déjame ver El dueño de la casa está allá afuera y está acompañado ¿Ah, sí? Vámonos pronto Vámonos Ay, pero por lo menos cerremos la puerta de la cocina ¿Pero qué te pasa? ¿Parecéis preocupado? Lo que pasa es que... Esta casa... Ah, sí, claro La eterna presencia de Vanessa No sé, al menos trató de tomarte la muerte de tu mujer Con la misma tranquilidad que tomaste la muerte de tu padre Qué suerte que las encontré Qué suerte, ¿por qué? Bueno, no, como pasé por la Kermes y me dijeron que iban al hospital, bueno, las alcanzo No, gracias, vamos a ir solas ¿Pero por qué si estamos apuradas por llegar al hospital? Porque no quiero, doña Carmen, vámonos ya ¿Pero qué te pasa, Verónica? ¿A ti es algo malo? No Ni tú ni nadie me han hecho nada, yo soy la tonta Vámonos, por favor ¿Pero por qué, querida? No entiendo nada Vámonos ya, doña Carmen, se nos hace muy tarde Pero precisamente Fabio nos lleva en el coche ¿Qué bicho le picó? ¿Quién era? Fabio Sí, pero esto parece un complot No nos dejan estar a solas, ¿eh? No, no te preocupes, que ya se fue Como vino, ni siquiera bajó Me la va a pagar, ¿eh? Me la hizo bien hecha, pero me la va a pagar ¿Pero Renato? ¿Se puede saber de qué estás hablando? Nada, 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 cosas mías Bueno... ¿Qué estábamos haciendo? Me estabas besando Ah, sí Bueno, pero también vinimos a hacer otras cosas, ¿no? Vinimos a buscar esos documentos, esos papeles de mi padre Sí, sí Así que perdoname un segundo, voy a ver si están en el dormitorio Te vengo ¿Te arreglás con esto? Sí, papá, está bien, gracias Bueno... No, después te traigo la cuenta, ¿no? No, pero sí No tiene importancia, Julito Pero si yo no te estoy pidiendo que me rindas cuenta de tus gastos, papá No, pero a mí me gusta rendir cuenta de todo Y así va a ser hasta fin de año, mientras yo no me reciba Eso sí, en cuanto me reciba te prometo que sí o sí voy a buscar un empleo Pero sí, ¿por qué te pones en rebelde ahora? Parece que fueras una carga en esta casa Julio, por favor, yo entiendo que los negocios no van a las mil maravillas Pero en fin, todavía puedo y es mi deber brindarte todo lo que necesites No, no, papá, eso es lo que ni mamá ni vos entienden A mí no me gusta ser un mantenido, papá, yo quiero tener mi propia vida Sí, Julito, eso es muy fácil decirlo, pero es mucho más difícil hacerlo Ya te vas a dar cuenta en la práctica Pero es que justamente eso es lo que quiero Enfrentar la práctica, pero mi práctica No la de los otros Donde la teoría es una cosa y la práctica es otra muy distinta Ay, juventud, juventud ¿Juelito se fue? ¿Eh? Bien, Julito, sí, sí, fue a buscar unos libros que necesitaba ¿Y por unos libros estaban discutiendo tanto? No, no, por supuesto que no No, pero Julito se... Está raro, ¿eh? Se está poniendo muy difícil Aquí en esta casa todo el mundo está difícil La única lógica y coherente soy yo ¿Qué arreglaste con Renato? Con Renato nada, ¿no? Él insiste en no vender y está empecinado en buscar el dinero para comprar mi parte Más duro que una roca, ¿eh? Me lo suponía Ah, Baby me dio las llaves del auto de Renato Si lo ves, dile que está en... en la oficina De ella tendríamos que librarnos, ¿eh? Ella sí que es un peligro ¿De quién estás hablando? ¿De Maura? ¿De Maura? No, ni pensarlo Maura es una maravilla, estoy hablando de... de Baby Baby sí es un peligro Se mete en todo Quiere saber todo, se mete en nuestras vidas Sara... Sara, tenés que echarla Yo no la puedo echar El tío Hipólito la contrató hasta fin de año Y en exclusividad Sarita, ¿y no... no le podrías hablar a tu tío Hipólito Y explicarle cómo... cómo se... se mete dentro de nuestras vidas esta mujer Sin ir más lejos el sábado todo ese lío con Renato Ella fue la causante Bueno... Pero para qué me meto yo a... a hablar si... Si vos sos una reina para manejar estas cosas, ¿eh? Querido... Yo creo que tú me estás ocultando algo ¿Por qué tienes... tanta rabia contra Baby? Juntos... pase todo lo que pase En las buenas y en las malas Sara, pero qué... qué... qué manía ¿Por qué siempre acusándome? Ay, mi vida... Yo no te estoy acusando de nada Simplemente creo... Que me estás ocultando algo Ah, está bien, está bien Entonces, dejala... Dejala que se meta en la perfumería Que se meta dentro de nuestras vidas Ah, sí... Pero después... Sara, la responsabilidad va a ser tuya de todas las consecuencias, ¿eh? Esa chica sabe demasiado, sabe mucho Mi querido... O hablas claro... O voy a creer... Que estás dudando de mi inteligencia Nadie puede dudar de tu inteligencia, Sara Ahora, si querés que hable claro... Voy a hablar claro Sara, eh... ¿Sabés que... Baby... Antes de ser contratada por tu tío Hipólito como modelo en la perfumería Tuvo... Una fe... Con Helio? Sí... Eso no lo sabía ¿Por qué no me lo contaste antes? Si no trabajaba en la perfumería, qué importancia tenía Bueno... Tienes razón En fin... Voy a ver qué consigo con el tío Hipólito Tú, mientras tanto, averigua todo lo que puedas acerca de esa muchacha que trabaja en casa de Renato Y cuando yo te digo todo, mi querido... Es todo ¿Eh? ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Discútame! ¡Perdóname! ¿Me llamó, señor? Sí, enseguida y te vuelvo. Aquí está tu cartera. Espero que no te falte nada. Menos mal que los ladrones no la encontraron, si no... Ay, querida, los ladrones entraron por cosas mucho más importantes que lo que puedas tener en la cartera, ¿no? ¿Qué? Verónica, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan callada? No me pasa nada, doña Rosita. Ay, Verónica, Verónica, no sé qué le pasa. De pronto le entró el apuro y quiso salir de la casa, corriendo. Lo que pasa es que ya era muy tarde. Y el doctor Renato llegó con una persona y... ¿Y por eso te pusiste así? Lo que pasa es que pudimos haber llegado antes y tener un poco más levantada la casa para que no la encontrara así. Ay, Verónica, ¿pero por qué te preocupas por eso, nena? Nosotros no tenemos la culpa que hayan asaltado la casa. Claro. Verónica, ¿pensás tenerlo ahí todo el día? Verónica, yo no entiendo por qué te la tomaste con Fabio. Pero, ¿cómo Fabio está ahí afuera? Sí, está esperando para verte, pero ella no lo dijo entrar. Pero es un muchacho tan simpático, ¿pero por qué, nena? Bueno, yo no lo dejé entrar porque no se me hace correcto que un hombre entre a la habitación de una mujer sin avisar. Por favor, hazlo. ¡Pasa, Fabio! Bueno, bueno, por lo que veo la gordita linda ya está bien, ¿eh? Ay, mi amor, ¿cómo te va? No tan bien como vos crees. El médico me recomendó unas largas vacaciones. Yo por eso quería hablar con vos, Fabio. Quiero que hables con el doctor Renato y le digas que, bueno, que... que se vaya buscando otra mucama. Bueno, claro, yo siempre me ocupé de eso mientras Renato no estuvo aquí. Pero ahora que está Renato, pienso que vas a tener que hablar con él. Bueno, sí, por supuesto, yo después voy a hablar con él, pero... pero antes me gustaría que vos le vayas anticipando para que... bueno, para que él tome sus recaudos. Nene, después del asalto, no creo que tenga ganas de volver a esa casa. Jóven, disculpe, ¿no encontró usted una agenda azul que dejé aquí? Mire, aquí no había nada, ¿no? Sí, es que yo la dejé aquí, estaba tomando el café. Ah, mire, después que se fue usted, vino un joven y se sentó aquí. Salió corriendo detrás suyo, creo que llevaba una agenda en la mano. ¿Cómo era él, un agüerito de bigote? Mire, no me acuerdo, pero recién hace un minuto o dos que salió... Ah, bueno, voy a ver si lo encuentro, gracias. No, por nada. ¡Oye! ¡Oye, espérame! La placa del auto es 557-085. Ay, ¿ahora cómo hago para encontrar a ese muchacho? Ay, yo no sé, pero algo tengo que hacer. Yo me muero si pierdo mi agenda. Esta muchacha estuvo involucrada en el escándalo del sábado por la noche, pero desde luego algo tuvo que ver. Y para colmo, llevó a Renato a la casa de Fabio. Y esta mañana se presentó a trabajar en el coche de Renato. Y no sé por qué, delante de todo el mundo, me entregó las llaves. Espera un poco, Sarita, que algo me perdí. No, no logro comprender bien cómo es la cosa. Renato fue a la discoteca esa acompañado por su novia. Y allí también estaba Baby, la empleada nuestra. Exactamente. Ajá. Ajá. Y, ¿pero quién provocó la pelea? ¿Baby o Verita Sampaio? Bueno, yo no estuve ahí, pero... No, desde luego fue por Verita. Pero de alguna manera Baby ayudó. Sí, como quien dice, el epicentro fue ella. Bueno, eh... Tiene una cosa. ¿Tú sospechas que Renato pueda tener algo que ver con esta... No, 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 no creo. No creo que sea eso. Pero el comportamiento de Baby es tan raro. Es tan especial. No creo que ella está por... Por provocar algo. Y no lo digo yo, ¿eh? Yo no me había dado cuenta. ¿Ah, no? No, no, fue César el que me dijo que ella estaba en un juego medio truculento y que podía provocar algún problema. Bueno, no provocarnos a nosotros el problema, claro, sino a la empresa, usted y a Renato. Sí, sí, estoy coincidiendo porque ya sé quién es. Baby es una chica muy bonita y Renato es joven y... En cualquier momento, ella puede constituir un peligro para su noviazgo con Verita Sampaio. Y Verita Sampaio ya sabemos que es de buena familia, de sólida posición económica, que lo mejor que puede hacer Renato es casarse cuanto antes con ella. Ay, estoy totalmente de acuerdo con usted, tío. Pero lo que pasa es que con Baby cerca esa boda peligra. Bueno, mira, Sarita, yo por principio soy enemigo de inmiscuirme en la vida privada de mi personal. Pero en este caso, yo dejaría que hicieras lo que te parece. Si tú crees que puedes prescindir de ella, prescinde. Sí, avisa ahí a la sección personal, que se le paguen sus saberes, en fin, lo que le corresponda por indemnización y listo. Ay, tío, yo quiero que usted sepa que no tengo nada en contra de esa muchacha, pero me preocupa tanto, pero tanto la felicidad de Renato. Es que desde la muerte de Elio, todos nos sentimos responsables por él. Bueno, mira, haz lo que te parezca y después me comunicas el resultado, ¿eh? Está bien, tío. Voy a hablar con ella, ¿eh? Y después le digo mi decisión. Bien. Hasta luego y gracias. Hasta luego, Sarita. Gracias a ti. ¿Nina? ¿Llamó, doctor? Sí, llamé por el intercomunicador, pero usted como el genio de Aladino se aparece inmediatamente. Bueno, mire, Nina, la llamaba para hacerle una pregunta un tanto confidencial. A sus órdenes, doctor. ¿Usted conoce a esa modelo que posa para las fotos de nuestra sección perfumería? Ah, una que se llama Baby. Exacto, la misma. ¿Qué sabe usted de ella? No, por ahora nada. Pero yo se lo voy a averiguar. Buenas tardes, Fabio. Y muchas gracias por todo. ¿Qué pasa? ¿Me estás echando? No, lo que pasa es que ya son demasiadas molestias. ¿Pero de qué estás hablando? Nada, que ya te tomaste mucho trabajo en llevarnos hasta el hospital, traernos hasta acá y... No, para mí no es mucho trabajo. Además, lo hago con mucho gusto. Además, también, hace mucho tiempo que yo conozco a Rosita. Sí, a Doña Rosita sí, pero a nosotros no. No tienes por qué tomarte tantas molestias. Ay, bueno, me voy a mi cargomato. No, 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 Doña Carmen. Me parece que hoy voy a necesitarle su servicio. ¿Ah, sí? Claro, porque usted que conoce de cartas astrológicas, de cartas, de futuro, ¿por qué no me dice por qué Verónica está enojada conmigo? No estoy enojada contigo. ¿Y entonces por qué me tratas tan mal? No te trato mal. Lo que pasa es que yo no estoy bien. Bueno, sí, Fabio. Me parece que te voy a esperar para tirarte las cartas. O sea, Doña Carmen, no se necesitan cartas ni astrología. Lo que pasa es que, no sé, yo soy una tonta. Yo creo que el tonto soy yo por preocuparme de verte así. Perdóname, Fabio. De verdad, no me quiero comportar así contigo. Me da mucha pena, pero es que no me gusta fingir. Bueno. Precisamente en los malos momentos es cuando se necesitan los amigos. Los verdaderos amigos. Ahí está. Según tía Catita, ella me contó que de chica vos venías acá, ella te colocaba en este mismo lugar y te contaba historias muy, muy lindas. Bueno, yo historias tan lindas no creo que te pueda contar porque no tengo la habilidad de tía Catita, pero me parece que hoy la voy a intentar. Y si en lugar de que tú me cuentes historias, yo te hago preguntas, me las respondes sin mentir. Y si te pregunto todo lo que sabes, ¿a dónde quieres llegar? No, no es muy fácil. Tengo el presentimiento de que tanto tú como el doctor Renato se están burlando de mí. Joven, ¿me puede hacer un favor? ¿Cómo no? Mire, yo tengo un problema, soy mexicana, no conozco Buenos Aires. Mi problema es este, perdí mi blog de anotaciones. Creo que lo tenía un muchacho que estaba tomando café aquí. Lo único que pude hacer es tomar el número de placa de su carro. ¿Ahora es que chocó con él? No, yo que voy a chocar mi carro, tengo. Lo que pasa es que tomé, aquí está, el número de placa de él y me urge ubicarle. ¿Qué puedo hacer? ¿Usted no sabe? Mire, ¿por qué no hace una cosa? Ajá. Se va a la dirección del tránsito y busca en el archivo. Y ahí va a sacar el nombre del dueño, seguramente. ¿Es de la única manera? Sí, yo no veo otra. Bueno. Ni modo, gracias. Por favor. Ah, pero dígame, ¿usted sabe la dirección de dónde está el tránsito? Ah, sí, tome nota. Gracias. ¿Hola? Sí, operadora, quería mandar un teléfono grama. Sí, la dirección es Humberto Primo 560. Ajá. Señorita Patricia Méndez. Sí, el texto es el siguiente. Tengo tu agenda. Mi número de teléfono es 44 80 83. Pregunta por Julio. Sí. Firmado Julio León. Ajá. Bueno, mi número de teléfono es 44 80 83. Espero su llamado para confirmar. Bueno, gracias. hola. Sí, sí. Sí, Julio León. Bueno, ¿queda confirmado el teléfono grama, entonces? Bueno, gracias. Hasta luego. Hola, Anelita, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Llegó mami? No, no, todavía no llegó. ¿A quién le mandabas un teléfono? No, a una chica. Resulta que hoy en una confitería encontré la agenda y, bueno, como vive muy lejos, mandé un teléfono grama para que lo venga a buscar acá. Bueno, si me lo ves más práctico que lo llames por teléfono. Sí, sí. Lo que pasa es que busqué en la escritura y el teléfono no figura. Lo único que figura es la dirección. Yo no sé por qué te preocupás tanto. Yo por mí ya lo hubiera tirado a la basura. Pobre chica debe estar desesperada. Tiene mil direcciones y anotaciones. A mí me te doy un poco de mal humor, ¿no? ¿Qué te parece? Vengo de la peluquería. Casi tuve que estaría escapando de él. ¿Por qué? Todas mis amigas, eh, todas, sin excepción, preguntándome por qué Renato no hizo la misa para el padre. Y por eso estás muy nerviosa. ¿Y qué te parece? ¿Qué justificaciones doy yo a toda esa gente? Pero ninguna, Anelita, no hay nada que justificar. Cada uno hace con su vida lo que quiere. No, querido, yo fui mucho más práctica. Ya que Renato mandó al padre a enterrar en Capri, y bueno, yo dije que la misa la hizo en San Marcos, en Venecia. Y ahora tengo que hablar rápido con Verita para ver si todavía me hace quedar como una mentirosa. Sí, y las relaciones entre Renato y Verita, ¿qué tal? Ah, viento en popa, de escándalo en escándalo. Bueno, dejame que voy a hablar con Verita, chica. No sé, de veras no sé cómo agradecerle, doctor César. Nunca, nunca imaginé que fuera a preocuparse por mí. Estoy sorprendida. No, por favor, es lo de menos, señora Rosita. Pero toda nuestra familia está en deuda con usted. Ahora, menos mal que no le pasó eso la noche que usted estaba en la casa de Helio, la noche en que murió. Ay, sí, doctor, la verdad que sí. Hubiera sido terrible. Ese día también fue algo muy, muy tremendo para mí, pero gracias a Dios no estaba sola, estaba acompañada con una amiga mía. ¿Una amiga suya? Sí, sí, una amiga mía que siempre me iba a buscar. No sé si usted sabrá que yo no ando muy bien de salud. Entonces ella me iba a buscar todos los días. Y ese día estaba ahí. Muy, muy buena chica. Hizo todo, lo hizo ella porque yo estaba tan mal, tan mareada. Ella no sabía dónde tenía la cabeza y, bueno, ella se encargó de llamar al médico, a la policía, bueno, a todo el mundo. Lo hizo todo solita. ¿Y cómo se llama esa amiga suya? Verónica, Verónica. Verónica, sí, sí. Pero fíjese que yo... Yo creí que cuando Helio se sintió mal, yo creí que estaba usted y él solamente en la casa. Ah, sí, no, pero después me vino a buscar ella. Cuando pasó lo que pasó, yo estaba con ella, gracias a Dios. Si no hubiera sido terrible para mí. Gracias a Dios. Y, ¿dónde vive esa chica? ¿Cómo se llama? Verónica, Verónica. Vive a la vuelta de mi casa, en una kermés, vive con su familia. Bueno, una familia que la ha tenido con ella todos estos años. Que la ha cuidado y la ha querido mucho y la quiere porque es una chica que es un amor realmente. Tienen un teatro de marionetas ahí en la kermés. Sí, es gente muy humilde, pero muy buena gente. Te conté toda mi vida. Te conté que tuve muchas novias, que nunca me comprometí, aunque estuve varias veces a punto de casarme, pero que no tengo compromisos. ¿Qué más querés saber de mi vida? ¿Querés saber, por ejemplo, que no me enojé con el tacho de basura que me tiraste de la otra vez? ¿Te puedo preguntar algo de Renato? Claro, está demorando mucho esa pregunta, pues sí. Bueno, si ustedes son amigos yo puedo preguntar tanto de uno como de otro, ¿no? Mira, Renato, hazme un favor, pregúntáselo a él. No quiero ser responsable de las cosas que él te diga. No, solo te quiero preguntar una cosa. ¿Después que murió su esposa, él tuvo alguna novia? No te puedo contestar. Renato estuvo varios años en Europa, recorriendo Europa, y no puedo saber si la estuvo de novia, ¿verdad? No, yo quiero saber aquí, si tiene novia aquí, en Buenos Aires. Ya no sé, el que se quedó viudo Renato se ha comportado de una forma muy especial. Muy amargado, muy decepcionado con respecto a las mujeres. ¿Pero por qué me lo preguntas? Por nada, porque lo vi con una chica rubia, alta. Ah, Verita Sampaio. ¿Y quién es ella? Una señorita, una joven de la sociedad que quiere casarse con él. ¿Y tú también tienes alguna chica de la sociedad que quiera casarse contigo? No. Ninguna. Además, yo no puedo comprometerme. ¿Por qué? Prefiero no decirle. Bueno, no quiero que me cuentes tus intimidades, pero la verdad es que yo soy muy curiosa. No quise decírtelo porque no me ibas a creer, pero te lo voy a decir. Estoy queriendo que la chica que yo conozco, que es muy amiga mía y que es muy loca, sea consciente de los sentimientos que yo tengo con ella y que esos sentimientos no se resumen solamente por una cuestión de amistad. Verónica, ven, mi amor. Verónica, ven, mi amor. Por favor, Fabio, sigue así, siendo un buen amigo. No me dejes de comer, no me abrádame. Verónica, ven, mi amor. No me dejes de comer. Todo lo que pasa, en las buenas y en las malas, continuar es lo importante, siempre queda el día de mañana. Hola. Hola. Quiero saber hasta dónde pretende llegar tu mirada, que parece buscar algo más allá del arco iris. No, tía. Estaba pensando. ¿Un pensamiento triste? No, un pensamiento real. No quisiste contármelo, pero tengo la impresión de que hoy ocurrió algo que te entristeció mucho. No. Solamente que son ilusiones que nunca debí haber hecho en mi cabeza y que ni siquiera debería haber soñado. Mira, querida, pienso que estás muy desilusionada. Los seres humanos debemos soñar. Casi te diría que es indispensable soñar. Aunque ese sueño nunca llegue a la realidad. Oh, la realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es algo delimitado, circunscripto. En cambio, la ilusión, los sueños son fantasías, son infinitos, son inmensos. Más te diría. La realidad es, en esencia, una ilusión vivida. Tía Carita dice cosas tan lindas. Pero, la verdad, yo tengo que prevenirme porque yo no quiero sufrir. Mi amor, no sufras. El que sufre para anticipado, antes de que sucedan las cosas, sufre dos veces. ¿Cómo? Claro. Si te toca sufrir, sufre en el momento en que sea inevitable. Oyéndola hablar, se hace todo tan fácil. Empezó la música. Ahora tío Pepe va a encender las luces de colores. Las marionitas funcionarán y empezará nuestra fiesta. Ven, mi amor. Y sonríe. Que no hay nada más hermoso que la sonrisa de una niña bonita como tú. Para espantar todos los malos pensamientos. Ay. Ven, mi amor. Tienes razón, tía Catita. No voy a sufrir dos veces. Ay, Verita, Verita. Pero qué cara de piedra que tienes. Ay, qué cara de piedra. Acuérdate bien de lo que te dije. Por favor, no me hagas pasar por mentirosa. Empezó la pelea. Nos fuimos al toalé. Y cuando salimos, oh, no había nadie. Ah, sí. ¿Tú te crees que te van a creer esa historia? No. ¿Y Nelita? ¿Y Tony? ¿Y todo ese personal que estaba allí? Pero por Dios, Catia. ¿Vos pensás que en toda esa confusión que hubo, alguien se dio cuenta de lo que yo hice? ¿O a dónde me fui? Quería contarte algo. Hable con la Gonzara. Sí. Bueno. Le mostré muy confundida, ¿sabes? Por toda esa conversación y por todo ese... Eso que pasó el sábado. Ay, Verita, Verita. Yo pienso que estás jugando con fuego. Sobre todo después de lo que pasó el sábado. Además, te habrás dado cuenta que Renato no es ningún tonto. Y te aseguro, te garantizo que la próxima vez que él te encuentre coqueteando, va a ser tu hermosa carita la que quede destruida. ¿Él no es tonto? Yo tampoco. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Renato, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No sé, a mí me parece que nada es bueno. Bueno, no le hagas caso. Lo que pasa es que nos estábamos acordando de todo lo que pasó el sábado por la noche, ¿sabes? La pobre se dio manija. Me pongo nervioso. ¿Qué querés con el papelón que me hiciste pasar? ¿Que yo te hice pasar? No, 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 perdón, pero aquí es lo que yo no entiendo. Después que terminó la pelea, a mí me llevaron a casa. Yo me acuerdo perfectamente que pregunté por vos y me dijeron que te habías ido. Pero vos qué linda excusa, ¿no? Bueno, Katy estaba conmigo, ella es mi testigo. Ya te lo dije. Empezó la pelea, nos quedamos... Nos fuimos al toalete y nos quedamos encerradas como dos tontas. Cuando salimos no había nadie. Menos mal que estaba Katy conmigo, porque si no me tendría que haber vuelto sola a casa. Bueno, veríte, ya pasó todo. Claro, sí, pero cuando me acuerdo... Ay, pero qué cosa, ¿no? Deberías estar acostumbrada ya, ¿no? A tu locura. Querida, si yo no fuera loco, no estaría de novio con vos. Vamos, ¿quién es más loco que yo? Me encanta cómo te reyes. ¿No eres un marfilera? Ey, señores, paren, ¿eh? Paren, por favor, señores. Que esto es muy violento, este clima de romance. Es muy violento para una chica tan sola como yo. Paren. Oigan, que me voy, ¿eh? ¡Ey, me voy! Va, me voy. Hola. Hola. Uy, ¿qué pasa? Nada. De nada tan significativo, ¿no? ¡Maura, vamos! Yo no sé qué le pasa a esta mujer. Me parece que le encantaría vivir en esta perfumería. ¿Revelaste las fotos? No, las mandé a revelar afuera. Las entregan mañana a mañana. A mí me parece que salieron bárbaras. Es más, yo creo que es lamentable haber desperdiciado tanto esfuerzo para productos como estos. Realmente, son tan antiguos, ¿no? Yo creo que tengo un buen nombre para esta perfumería. Y a medida llamarse fucsia, se tendría que llamar perfumería de modé. Especialistas en cosméticos para el tocador de la abuela. ¿Qué te pasa? Nada. Ya le pregunté y te va a contestar con un nada muy significativo. No, lo que pasa es que... Creo que hoy perdió una apuesta. ¿Y por eso estás así? No, es que para mí no es una apuesta. Es algo mucho más importante que eso. Es todo lo que conseguí saber. ¡Ay, magnífico! Hubiera sido muy difícil culpar a doña Rosita. Ella hace muchos años que trabaja para Renato. Sí, claro. Y Renato, por supuesto, la iba a defender. En cambio, esa muchacha nadie la conoce. Creo que ni siquiera Renato. Tienes que averiguar todo acerca de ella. Sara, pero yo no soy la persona indicada para ese tipo de trabajo. ¿Qué quieres? ¿Que llame a una agencia de detectives? ¿No dices que vive en una kermés? Pues vas allá y averiguas cómo, dónde y en qué forma podemos hacer para que esa muchacha encuentre los dólares. Sara, ¿y si mandáramos a otra persona? Y vida, ¿te acuerdas del favor que me pediste anoche acerca de Baby? ¿Eh? Ah, sí. Pues ya hablé contigo, Hipólito. Y dejó todo el asunto en mis manos para que yo decida. ¡Qué bueno! Bueno, ¿y cuándo la vas a despedir? Si tú eres bueno y me ayudas a solucionar el asunto de la muchacha de las marionetas, yo te prometo que haré todo lo posible para complacerte. En las buenas y en las malas, continuar es lo importante. Ah, ¿llegaste? No es mi espíritu que entró por la puerta. Un espíritu que está muerto de cansancio. Oye, he caminado como una loca al día de hoy. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que tengo que subir esos malditos escalones. ¿Compraste el libro que necesitabas? Ay, ¿qué voy a comprar? Si está carísimo todo. Voy a ver si lo encuentro en alguna librería donde venden libros usados. Pero ¿sabes qué fue lo peor de todo? Que perdí mi blog de anotaciones. Qué bien que estás, ¿eh? Sí, sobre todo eso. Si no lo encuentro, ahí tengo anotado todo, todo mi trabajo de un año, Leonor. Me voy a morir si no lo encuentro, de verdad. Bueno, pero es posible que quien lo encontró, te lo devuelva. Ya sé quién lo encontró. Era un muchacho que estaba en una cafetería. Traté de seguirlo, pero no pude alcanzarlo. Lo único que tomé fue el número de placa de su carro y... Y de ahí me fui atrás y pues estuve cuatro horas hablando, discutiendo, corriendo y... A ver si me dan su dirección. Pero... ¿Qué es eso? Ah, sí, sí. Égalate, llegó este telegrama y lo puse ahí para no olvidarme. Es que ve esto. Es el muchacho que encontró mi cuaderno, que me manda su dirección para que vaya a recoger mi libro. No lo puedo creer. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Pero cómo? ¿Y no te alegra? Ay, sí, ¿tú crees que me voy a alegrar? Todo el día caminé como una loca y estoy muerta de cansado. Ay, Leonor, no te rías, por favor, ¿eh? ¡Ándole! Bueno, bueno, por fin te encuentro, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo estabas buscando? Sí, sí, dejaba de mirarte en la cara y gritarte tramposo, tramposo de cuarta. ¿Qué te pasa? ¿No te da vergüenza haberme dado un golpe bajo así, eh? ¿Te olvidé loco? ¿Cómo loco? ¿Vos crees que no te vi? ¿Pero de qué estás hablando? Claro, yo estaba en mi casa con Verita y vos llevaste a Verónica para que nos encontrara juntos, ¿eh? Ah, ahora entiendo. No, 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 el que entiendo soy yo. La llevaste para que llegara justo en el momento en que Verita y yo nos estábamos besando. Claro, claro. Y vos pensás que yo tengo una bola de cristal para adivinar que Verita estaba en tu casa con vos. ¿Pero qué estás diciendo? Yo te dije que iba a ir para allá. Momentito, me dijiste que vos ibas a ir a tu casa. ¿Eh? No que ibas a ir con Verita. Ahora, además te digo, la encontré a Verónica de casualidad saliendo de tu casa cuando iba al hospital. ¿Pero vos creés que yo voy a pensar que esto no lo armaste vos, Fabio? ¿Vos creés que esto es una broma? Pensá lo que quieras, pero te digo que no es una broma. Sobre todo que yo no haría un tipo de broma así, sabiendo que estás vos y Verónica en el medio. ¿Por qué? ¿Qué dijo, Verónica? No dijo nada. Y eso a veces es peor que decir un discurso. No te entiendo, Renato. Como tampoco entiendo... La apuesta esta que me parece ridícula. ¿Qué promesa le hiciste para ganar esta apuesta? Yo no le hice ninguna promesa. Y eso que te dije. No hagamos esta apuesta porque vamos a lastimar a una chica. Y la lastimamos. Y profundamente. Pero... ¿Vos querés decir que...? Lo que quieras. Tómalo como quieras. Lo único que te digo es que la estamos lastimando y mucho. Y te voy a decir más. Está bien. Ganaste la apuesta. Y así estamos los dos. ¿Pero qué te pasa, Fabio? Decime qué te pasa. Nada. No me digas que te lo estás tomando tan en serio. No me sos vos, Fabio. Sos el tipo que vive acá en este departamento. Y cada cinco minutos llamo a una chica diferente. No, no me vas a hacer caer, ¿eh? No. Me estás haciendo una broma. No hay ninguna broma, Renato. Y te digo más. No podemos perjudicar y lastimar a una chica tan inocente como Verónica. Vamos a tener que dejarla en paz. Y a partir de este momento... Tanto vos... Como yo... Nos vamos a olvidar de Verónica y... Y definitivamente. ¡Dame, dame el juego! ¡Dame el juego de tu amor! Verónica, querida, hay gente. ¿Me anuncias? Sí, sí, cómo no. Vamos. Vamos. Perdido, perdido, por favor. Señoras y señores, si ustedes desean saber algo acerca de su pasado, su presente o su futuro, ella es Madame Carmen, que les podrá decir y predecir lo que ustedes desean saber a través de las cartas astrológicas, las barajas españolas y la bola de cristal. Les dirá cosas lindas. ¿Quién quiere pasar? ¿Su paso primero? Sí, hagan una línea y a todos los va a atender. Ustedes no se preocupen. Hice cosas maravillosas con Caramelo, señor. Caramelo. ¿Caramelo, señor? No. Caramelo. Bueno, bueno. Bueno, primero, somos los únicos que estamos preocupados por ese alcipilismo. El círculo de los Andarro del Trabajo también está preocupado. David. ¿Sí? Ven, siéntate. Ajá. ¿Sí? Aquí estoy, Madame. Tengo que hablar contigo de algo desagradable. Ajá. Sí, me lo puedo imaginar. Seguro que salgo sobre el sábado a la noche. Más o menos. ¿Es más o es menos, Madame? Mira, yo no sé realmente qué pasó el sábado por la noche, ni si este es el motivo real, pero fui llamada a la dirección por el tío Hipólito. Ajá. ¿Y qué pasó? El tío Hipólito me pidió que te despidiera. Ah. Así que el doctor Hipólito decidió despedirme. Exactamente. Claro que se te va a pagar todo. Pero no quiere verte más en la empresa. Ajá. ¿Y usted qué le dijo? Alguien. Al doctor Hipólito. ¿Qué le dijo? Yo no tenía nada que decirle. Tú lo sabes muy bien, es el dueño, hace lo que quiere, que esté o no esté de acuerdo con él, eso no importa. Yo tengo que aceptar las órdenes, ¿entiendes? Me parece que usted se portó muy mal, Madame. No te entiendo. Me parece que usted debería haberme defendido. Ay, no te entiendo, baby. ¿Sabe, Madame? Creo que no le contaron bien lo del sábado a la noche. Porque cuando se produjo aquella pelea, yo no estaba sola en la discoteca. Yo estaba acompañada por el doctor Cerdeira. ¿Por quién le dice así? Por el doctor Cerdeira, Madame. Usted lo conoce muy bien. Porque él es el hombre que le presta dinero e interés a todas las personas de la alta sociedad. Y sabe, tengo la impresión, Madame, que si el doctor Cerdeira se entera de que ustedes me echaron de acá, él se va a poner muy, pero muy triste. Y creo que el doctor Hipólito puede llegar a tener serios problemas. Así que a mí me parece que sería mucho mejor para todos si usted lo convenciera al doctor Hipólito de que él cambiara su opinión acerca de mí. Yo espero...